¡Ey! ¿A dónde quieres, amigos? Amigos, bienvenidos a un video más. El día de hoy, clásico número 127. Hoy nos enfrentamos, obviamente, a Tigres. Ya estamos aquí dentro del estadio. Ojalá Monterrey gane. Estaría genial llevarnos este clásico. Pero también hay que reconocer que Tigres está jugando muy bien. Viene cerrando sus partidos, jugando últimamente muy bien. Monterrey viene la alza, obviamente. Pero la verdad es que la cancha que hay de Tigres, últimamente a Monterrey no se le ha dado. Tenemos un buen rato de no ganar, por ahí del 2019, en la Junca. Así que, pues bueno, la verdad es que va a ser un duro partido. Y, pues bueno, sabemos que Tigres de local pesa mucho. Así que, pues ojalá Monterrey salga motivado. Así como va a estar con los últimos tres partidos. Y que la dupla arriba, tanto Campbell y Jansen, funcione. Así que, pues bueno, amigos, a esperar que comience el partido. Yo calculo que hoy Monterrey lo gana 1 a 0. Va a estar reñido, va a estar duro el partido. Pero lo importante es llevarnos los tres puntos. Ya estamos aquí en Quintestadio. Buenas tardes, querida gente futbolera. Esta tarde, esta noche, estamos aquí esperando este gran partidazo que viene arrastrando Monterrey con muy buenos puntos, nueve puntos, sin desperdiciar algún punto. Bueno, creo yo que esta tarde, noche, vamos a, pues de partido un empate que nos favorece, ¿verdad? Ya que este es un partido muy duro. Yo pienso que aquí ganan la inteligencia o el error. Saludos a todos. No olviden un empate. Así que, bueno, amigos, a esperar que comience el partido. Y los dejo con algunas comitas ahí del estadio. Que ganan el glorioso club de Fútbol Monterrey. Miren, aquí ya están, pues, entrenando a nuestros jugadores. Están calentando la palabra correcta. Ahí está de qué lado, Andrada. Recibiendo tiros. Y acá está de este lado el cuadro titular de qué lado. Y acá de este lado, pues, dos cambios. Y de este lado se encuentran los tigres. También calentando su respectivo. Ahí está Nahuel. Así que, bueno, amigos, a esperar el partido. Y hoy gana el glorioso club de Fútbol Monterrey. Lo importante es que sea un clásico sin violencia. Eso es lo importante. Un clásico sin violencia. Solamente la rebeldad está dentro de la cancha. Andrada, Medina, Vegas, Llega. Luis Romo, amigos. Celso Ortiz. Eric Aguirre. Rodolfo Pizarro. Joel Campbell. Maximiliano Mesa. Y el güero Toro Vincent Jansen, amigos. Ahora sí, amigos. Vienen saliendo nuestros jugadores. Y el equipo de tigres. Se viene el clásico número 127. Bueno, al estadio local, pusiéndose el sentido. Venga, hay que ganar, carajo. Hay que ganar. Hay que ganar. Hay que sumar. Venga, así se hace. Vamos. Venga. Gracias, amigos. Inicia el clásico número 127. Vamos, rayados. Venga. Vamos. Qué buena, qué buena. Está bien. Está bien, Gantze. Está bien. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Tócalo, suéltala, suéltala. Tiro libre para tigres, amigos. Las manos de Andrada. Venga, Campbell. Vamos, vamos. Otra vez, otra vez. Venga, venga. Anímate, anímate. Mira qué buena, qué buena. Qué buena. Mándala, mándala, mándala. Métela, ahí está. Hijos. Venga, pizarra. Dale, dale. Qué buena, qué buena, qué buena, qué buena, qué buena, qué buena, qué buena. Hijos. No, no. Hasta donde no huele, eh. Buena posibilidad, amigos. Los últimos minutos. Y ahí viene el centro a nadie. Y se acabó el primer tiempo, amigos. Literal, no ha pasado nada. Cero a cero. Somos iguales, somos iguales. Gracias, amigos. Inicia el segundo tiempo. Venga. Vamos con todos, ríos. Venga, vamos. Vámonos, 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 güero. Venga. Venga, ya, ya. Ahí lo tenías acá, ámbelo. Buena posibilidad, amigos. Tiro de esquina. Vamos a ver. Vamos a ver qué mandamos. Algo bueno. Mira. Anímate, 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 anímate. Híjole. Mira. Vámonos, anímate. Es tu maquina, no, hombre. El golazo que iba a caer. Ojo, ojo. Uy. Atajadón de Andrada. Atajadón. Uf. Tiro de esquina, amigos. Se vienen los tigres. Vamos a ver qué pasa en el área. Vivos, vivos, atrás, carajo. Uy, güey. Tiro de esquina. Venga, Camil. Vamos. Mite la buena al medio. Al centro. Nada. Ojo. Ojo, que se viene la contra. Ojo. Venga. Uy, 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 uy. Uf. ¿Dónde tienes, amigo? ¡Horror, horror! Vámonos, fíntrasela, fíntrasela. Ahí está. Ahí está. Un poquito más fuerte, Camil. El balazo de acá va a meter tigres, amigo. No, no, no. El balazo es de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, hasta la portería. Hola. No hay nada que decir. Hola. Se viene una buena posibilidad, amigos. Ahí lo trae, hasta la derecha, a la derecha. Mándalo, 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 mándalo. Mándalo. Nada, doctor. Vamos. Mándalo, qué bueno. Vámonos, 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 vámonos. Ahora, a la izquierda, está solo, está muy adelantado, anda, vámonos. La sigue, la sigue teniendo tigres. Ojo, vivos, vivos. Viva, vivos. ¡No mamas! Se viene Tigre, solo, quítate, compadre. Ojo, ojo, ojo. Nada, puro balón. Se viene la última ya, amigos. Ya se va a acabar esto. Y pues tiro libre. Vamos a ver. Ya sería lo de la honra. Nada, nada. Con esto se va a acabar. Con esto se acaba el partido. Y se acabó el partido, amigos. Y pues nada, perdemos el clásico número 127, 2 a 0. Bueno, amigos, pues terminado el partido. Lamentablemente, pues rayados, ¿no? Se lleva el clásico. Híjole, no sé. Siento como que el primer tiempo estuvo igualado, parejo. No se hizo, prácticamente no se hizo nada. Híjole. Aquí son unos partidos donde uno dice nos hace falta el delantero. Nos hace falta ese Fones Mori. Quién sabe si Fones Mori hubiera salido en este partido, pero es donde te das cuenta que pues Jansen no anda al nivel. Y bueno, pues Camel, pues le hacía falta alguien con quien jugar ahí. Bien ganado. Yo creo que bien ganado por ahí de Tigres. El golazo de Tubán. Nada que decir. La verdad que se ganó bien por parte de Tigres. Ojalá Monterrey pues pueda reponerse, pueda levantarse. La confianza está en ellos. Sabemos que pueden salir de aquí donde están. Pues bueno, ni modo. Se pierde y pues hay que recordar que también Rayos tiene un partido pendiente. Puede recuperar esos tres puntitos. Aunque pues obviamente nos duele perder el clásico. Nada amigos, espero que hayan disfrutado el video. Compártanlo. Felicidades a todos los Tigres. Disfrútenlo. Disfrútenlo, la neta. Bien jugado, bien ganado. Y pues bueno, ni modo. Fue un buen partido. Ojalá Monterrey se reponga. Y pues aún queda camino para poder cerrar esta temporada. Así que pues ni modo. Felicidades. Compartan el video otra vez. Suscríbanse. Y nos vemos en un nuevo video en los próximos días. Y hay que recordar que viene la fecha FIFA. Vamos a ver si reaccionamos al siguiente partido del amistoso. Bueno, ánimo. Sonar la vida que es totalmente gratis. Arriba el glorioso club. Yo fui Monterrey. Arriba el Monterrey. Arriba el Monterrey. Arriba el Monterrey. Monterrey.